Creo que la música fue creada por Dios y sé que cuando yo canto expreso un sentimiento Y es claro que me cambia, que me ha cambiado el estar metido en música, no estar involucrado en música Creo que desde muy chico tuve siempre mucha inclinación a lo que es la música Siempre estuve involucrado en la música en mi escuela Desde ahí comencé a ver la música como algo más que solamente un hobby, como algo que solamente sea un pasatiempo Sí siento definitivamente que la música a nivel mundial nos trae esos momentos de alegría Son momentos a veces de tristeza, son momentos donde nos sentimos optimistas Momentos donde creemos que también hay esperanza Creo que todo eso la música de AOV Motivo lo transmite Así que creo profundamente que la música puede tocar sentimientos muy profundos Luis Ponce es una persona pues, sí, muchos defectos Tengo muchas cosas que seguir cambiando, muchas cosas que seguir aprendiendo Y hoy en día creo que soy más que un músico, más que un cantante, soy un padre, soy un esposo Y me siento muy contento, muy bendecido de poder hacerlo Dios ha puesto algo en mí y lo quiero poner en música, en mis letras, en mis composiciones Independientemente si pasa fronteras, independientemente si llega a niveles mundiales Creo que no es algo que me quite el sueño, creo que no es algo que me quite la motivación de seguir haciéndolo Creo que si una persona escucha tu canción, si una persona puede alcanzar a escuchar lo que Dios quiere transmitir Para mí es suficiente Creo que si Dios ha depositado algo en mí Es importante poder anunciarlo, es importante poder compartirlo con los demás Creo que Dios en este tiempo no está buscando gente perfecta, sino gente quebrantada Gente que quiera conocerle Es un Dios que no importando como seamos, Él siempre va a mostrar su bondad Dios lo agradecemos Dios leven Dios lo agradecemos Dios morir Dios es el color para tener sangre Dios diez Dios tenía cinco Dios Dios Nuestra Dios